Con la participación de estudiantes del Liceo de las Comunas de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, se realizó la ceremonia de cierre de los talleres realizados en el marco del proyecto INGEUMAC, con el objetivo de vincular las especialidades de Ingeniería y Arquitectura con la enseñanza media de nuestra región. Fueron cerca de 70 estudiantes los que participaron de estos talleres organizados por los docentes y estudiantes de las seis especialidades que conforman la facultad, como una forma de que los estudiantes tengan referencias sobre las materias que se desarrollan en cada una de las especialidades. Los colegios participantes fueron por Punta Arenas, el Liceo Polivalente María Betty, el Liceo Industrial Armando Quesada, por Puerto Natales, el Liceo Gabriela Mistral, Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez, Liceo Monseñor Fagnano y Liceo María Mazzarello y de Porvenir, el Liceo Polivalente Hernando de Magallanes. ¡Gracias!